Martínenses y visitantes disfrutaron de las delicias que ofrecen taquerías de la localidad. El Festival del Taco en Martínez de la Torre fue todo un éxito y cientos de comensales degustaron de una variedad de tacos y se dijeron satisfechos. Y sobre todo para ayudar a dar difusión a esto, la verdad sí me emociona que haya respuesta. Una buena idea de parte del comité organizador, ojalá y esto no se pierda, que sea una tradición ya en... Bien, muy, muy sabrosos. Ya pedimos los de nosotros. Sí, hubo calidad, variedad y bajos precios, pero también diversión con actividades musicales. Muy innovador la verdad, porque pues junta diferentes lugares, nunca hemos ido a todos, estamos conociéndolos apenas. Yo soy originario de Orizaba, Veracruz. Los taqueros participantes se dijeron complacidos por la respuesta de la población que abarrotó todo el día este festival. Más que nada un domingo familiar, todo el mundo aquí con su familia, se le está pasando increíble, más que nada también por los concursos que está habiendo aquí. Somos una taquería joven, somos unos emprendedores jóvenes. El festival del taco fue una excelente opción para que taquerías se dieran a conocer y para reactivar la economía. Así lo dijo la reina del Agrofestival 2023. Qué bonito que la ciudadanía martinense esté presente aquí y que haya respuesta a este gran proyecto. Que también se benefician los comercios de Martínez de la Torre. Los concursos del Mastragón de Tacos y el Corredor de Tacos no pudieron faltar en este festival, algo que fue del agrado de los asistentes y fue así como este primer festival del Día del Taco organizado por los mismos taqueros resultó todo un éxito. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento.